La Biblia Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano, recordando nuestro amor Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano, recordando nuestro amor Solo por favor, solo para ti canto esta canción Solo por favor, solo para ti canto esta canción Solo por favor, solo para ti canto esta canción Solo por favor, solo para ti canto esta canción Somos Sienda Camino, solo buena música Quiero la ternura en tus lindos ojos, lleno de felicidad No lo pierdas nunca, este regalito que lo dice todo amor Quiero la ternura en tus lindos ojos, lleno de felicidad No lo pierdas nunca, este regalito que lo dice todo amor Solo por favor, solo para ti canto esta canción Solo por favor, solo para ti canto esta canción Solo por favor, solo para ti canto esta canción Solo por favor, solo para ti canto esta canción Solo por favor, solo para ti, canto esta canción Solo por favor, solo para ti, canto esta canción Gracias